Hoy te miré pero nada es distinto Mire tu amor sigue siendo la misma La que un diciembre enderezó el camino De un soñador que quería ser artista Muchos diciembre te han engalanado Le digo, de pronto hay canas hoy en tu cabeza Hoy tus papás ahora son los abuelos Hoy eres reina, ya no más princesa Tu amor sigue aquí, como un roble aquí Por eso de niño siempre te elegí Tu amor sigue aquí, firme como el mar Que nunca se cansa de dar y de dar Tu amor sigue aquí, mujer ejemplar Me haces sonreír, me haces prosperar Sea rico, sea pobre, me has sabido amar De rodillas a Cristo me has sabido amar Por eso eres tú, mil veces tú Te vuelvo a elegir mil veces tú La dueña de este soñador El sueño de este luchador Y tu amor sigue aquí, como un roble aquí Por eso de niño siempre te elegí Tu amor sigue aquí, firme como el mar Que nunca se cansa de dar y de dar Tu amor sigue aquí Amores como los de Batilaza Y mi hermano Pipe Blanc Batilaza Calón de pibe Calón de pibe Sentimiento mar Sentimiento mar Sentimiento Felipe Ramírez y César mandón de corazón Muchos desiertos hemos atravesado Y tu paciencia nos rescata siempre Mujer virtuosa no ves mis fracasos Y de mi mano te sujetas fuerte Tu amor sigue aquí como un roble aquí Por eso de niño siempre te dejí Tu amor sigue aquí firme como el mar Que nunca se cansa de dar y de dar Tu amor sigue aquí mujer ejemplar Me hace sonreír, me hace prosperar Sea rico, sea pobre, me has sabido amar De rodillas a Cristo me has sabido amar Por eso hoy me encuentro frente a ti Pa' darte las gracias siempre a ti Y esta serenata, esta canción Te dice que eres mi bendición Porque tu amor sigue aquí como un roble aquí Por eso de niño siempre te dejí Tu amor sigue aquí firme como el mar Que nunca se cansa de dar y de dar Tu amor sigue aquí Que nunca se cansa de dar